hace dos semanas que no estaba acá en el jardín hoy por fin vine a ver a las niñas tiene por poquito tiempo pero pues quería venir un ratito les cuento hace dos semanas grabé un vídeo en el cual les mostrábamos unas plantas que pedimos por jardines floras que si no lo conocen es un vivero que está acá en colombia que a nosotras nos gusta mucho y les queríamos mostrar qué fue lo que pedimos son cosas chiquiticas pero por si les interesa por si quieren saber cómo los envían pues acá está el vídeo a ver las plantas llegaron acá acá ya pueden ver más o menos que hay la primera es una compra que nosotras hicimos la primera es este cactus abuelito que está súper hermosa es una planta muy bonita que no lo habíamos visto acá y quisimos comprar el válido cuatro mil pesos que me parece súper barato en p7 bueno las plantas tienen así ustedes imagínense que esto está bonito y no está dañado que ustedes vienen así las cortas y cuando las cortas vienen con esta esponjita y con la planta lo bueno de esta esponjita o no sé cómo qué material sea este es que protege muy bien la planta prácticamente está así así que de golpes va a estar súper bien protegida compramos también esta es una hechevería trompet pink a ver confíen en el proceso no tiene sus trompetitas marcadas hicimos un live y la verdad nos dieron muy poca moral nos dijeron que probablemente no era pero puede que se marque nosotros hablamos con ellos y nos dijeron que cuando ya están mes estén más grandecitas pues ya se van a marcar pero es que es una planta súper chiquita prácticamente son como cuatro centímetros entonces hay que tenerle fe son dos cabecitas una dos y ya yo la verdad le tengo que ésta costó 25 mil pesos que es un precio bastante económico para lo que vale la planta la verdad las plantas vienen con su propia tierra o sea estos dos de acá que las dejé montadas vienen con nos traen el sustrato de ellas que es donde estaban y es lo que vamos a hacer más tarde la vamos a las vamos a meter pues ya en sustrato y nosotras aparte compramos otras dos cosas que es un sustrato premio les va a hacer un zoom si bien bien con cómo se ve premio es muy soy es demasiado soy nunca había visto un sustrato así es para nuestro lito ya se los es este señor de acá este señor de acá que como ven tiene cascarilla y la verdad no creo que la cascarilla sea muy buena para él entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a echar un poco de este sustrato no sé si cambiar la materia porque sé que yo les gusta más por las materias que son más alticas hondas por así decirlo y porque también compramos esto de acá que son semillas de litops que se me perdieron hace rato y la verdad me iba a dar algo el sustrato volvió cuatro mil el kilo y estas semillas de litops a ver les voy a hacer un zoom nuevamente las compramos para experimentar valieron 13 mil 50 semillas nunca lo hemos hecho así que probablemente se mueren por eso no compramos tantas y compramos este sustrato ya los otros materiales como el fungicida y los recipientes que yo recomiendo ya los teníamos entonces decidimos solo comprar las semillas a ver qué tal los va si no sale una bueno si no pues era algo que ya se veía venir ahora respecto a la experiencia de compra es súper bueno se demoran un poquito en contestar eso sí porque pues me imagino que reciben muchos mensajes pero te contestan súper bien tienen muchos conocimientos la tienda como tal es muy organizada me parece a mí ellos tienen su propia página web también tienen instagram sacaron hace poco un canal de youtube tú ordena las plantas haces el pago me parece que son muy responsables envían las plantas súper rápido nosotros no no las enviaron el día después y nosotras pagamos nos contestaron el martes pagamos ese día el miércoles no las enviaron y el viernes llegaron y me parece que las envían súper bien la verdad también son muy atentos respecto a cuidados a todo ese tipo de cosas entre si tienes alguna pregunta te la van a contestar ahora respecto a precios hay plantas que las vas a encontrar más caras o más baratas varía mucho los otros lados donde vayas a comprar la planta por lo menos esa me parece súper barata y ésta me parece que el precio pues las he visto un poco más baratas en otro lado pero también es decir que la calidad de severo es muy buena entonces por eso a nosotros personalmente nos gusta mucho este viernes entonces si se animan si están en colombia podrían intentar y eso sería todo respecto a las semillas delito tengan paciencia vamos a averiguar primero cómo se hace y y y y Gracias.